Sexta poesía vertical Desbautizar el mundo Sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia El mundo es un llamado desnudo Una voz y no un nombre Una voz con su propio eco a cuestas Y la palabra del hombre es una parte de esa voz No una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo Ni un perfil diccionario Ni una cédula de identidad sonora Ni un banderín indicativo de la topografía del abismo El oficio de la palabra Más allá de la pequeña miseria Y la pequeña ternura de designar esto o aquello Es un acto de amor Crear presencia El oficio de la palabra La palabra es la posibilidad de que el mundo diga al mundo La posibilidad de que el mundo diga al hombre La palabra, ese cuerpo hacia todo La palabra, esos ojos abiertos 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 Gracias por ver el video.